Hey chicos, ¿cómo están? Aquí de nuevo su amigo Haga con el video diario, esta vez con Mordekaiser en mid Y Cowboy contra... ok, somos Sira, Fiora, Mordekaiser, Amumu y Varus contra Shinshaw, Bane, Cillian, Fiora y un Six Todos con Flash Vamos a empezar con... botas y pociones Si es preciso Oh sí, claro que es preciso Oh sí Chanchanchanchan, vamos con Mordekaiser en mid Alguien va a sufrir Treinta segundos para nacidos Treinta segundotes para que salgan los... Gichitos, esos Por el tormento Los monigotes ¡Hola, Mumu! Se han generado súbditos Ya salieron los monigotes Basta con hacer clic una vez ¡Maldición! La desolación Se acerca Cuatro, tres, dos, uno... ¡Vaya! ¡Uh! ¡Casi se lo robo! Bueno ya, vámonos, 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 vámonos Yo ya ayudé y hice mi trabajo No, no llegué ¡Un minio! ¡Ya! ¡Soy un farmeador incontrolable! ¡Mire un Six! ¡Hacele daño! ¿Por qué tiene Attack Speed o qué? Ya tan rápido usando una poción Me voy a estar alejando con la pura pelotita esa Ah, perdón Estaba comiendo fresas yo Con toda una embarazada La escuela estaba muy sabrosa No voy a decir que no Mis padres compraron algo así Como cinco cajas de fresas No sé ni por qué No tenemos la maña de comprar fresas en la familia Y de repente Optaron por comprar fresas Y bueno Aunque soy de gustos normales ¡Oh ya! Antes de que me saltes Ok, ya no voy a empujar tanto Se puso muy salvaje ese gank Una poquita ¡Por el tormento! ¡Por el tormento! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Oto minion! Ya llevo nueve Soy casi un monstruo El otro lleva diez Reventado Ahí está Pero fui por el minion ¡Pero fui por el minion! ¡Ya! No fue nada Perdón ¡Ya me morí! ¡Ya me morí! ¡Ay claro que me voy a regresar! ¿Qué onda con ese ping? ¡Obviamente! ¡Usa Flash! ¡Ya lo usé! ¡Lol! ¡Ese maldito ganker! ¡De ching chao! Fui la primera sangre Empezamos bien Es que es para motivar al enemigo Están Están ante Mordekaiser Hay que hacer que se sienta bien Digo, no es que el personaje Mordekaiser No maté nada de esos minions Y según yo me metí a armadura Y según yo me metí a armadura O me equivoqué y le puse Damage No, a ver No Esa armadura Esa armadura Era una pelea de Fiora contra Fiora Ganó Fiora obviamente Es que no tiene el skin Le salió más barato Este personaje ¡Ey! No llegó el otro Bueno, ya qué importa Fíjalo A partir de level 6 Ya va a ser un poquito más Más fácil para mí el farmeo Por mi armadura Y aparte que tengo que comprar La mugre pistola ¡Ah! Voy a perder esa experiencia ¡No la pierdo! Ahí está, no la perdí Aparte gané el oro ¿Qué quieres, Fizz? ¡Esto pillas! El ya es 6 Ahí está Ay, me los fumé todos Con un combo de E, D, E y R Lo podría matar Pero como no tengo fe y confianza en mí mismo Bueno, tal vez no puedo Pero prefiero tenerlo alejado No tengo el flash como para escapar O acercarme Agresivamente Así que creo que ya me completo La pistolita Locochona El revolvercillo Cuántas pociones tienes ¡Eso es preciso! Gankeó bot Sí, gankeó bot ¿Cuántas pociones tenías, camarada? ¡Por el tormento! Amor de realmente le sirve demasiado El Spellbamp Porque él usa su vida como el mana Como si fuera su mana No, ah Yo ya me regreso No tengo mana Ese Amumu Trae todo el feeling Una guardilla La cochona Y unas pociones Basta con hacer click una vez Maldición Ah, no Ya regresó Ya regresó Ya regresó El miss Interesante La build De mi amiguita Creo que en el parche que viene Van a bajarle el precio A todos los Dorians Creo Porque no estoy muy seguro No Le puse la mayor atención Del mundo Esto de mí Está muy sobrevaluado No le llegó Qué falacia Su flash Nadie Así se hace Me da fortaleza Poner la guardilla Guapetona Ahí Y a jugar De este lado Del river Se acerca Ha muerto Un aliado Ah Qué mal gang ¡Oh, LOL! Qué mala onda Por el tormento Es que está prestada Creo Fiora Ay, Xinchao No te veas, amigo La desolación Se acerca Zara Me despedazó Oh, si Xinchao volaba Ahí está Alguien va a sufrir No creo poder Pero voy a ayudarle A este muchachón En bot Se acabó ¿Qué? Ve, maldito fantasma Inepto Bueno, porque era la voz De Goku Te perdono Ay, ese era yo Ok, yo me retiro Se me acabó la magia Era para un doble O tal vez un triple Ese gang Raro que me aventé Basta con hacer clic Una vez Maldición Por el tormento Por algo de vida Vida, 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 vida O vida ¿Por qué? Porque soy Mordel El semi-tanque Mago Sin mana Que se cura Porque se desangra Cuando pega Y pues un librito ¿Verdad? Guapetón Buena Le pegó Voy a perder Minions De perdido Voy a intentar Llevarme Esos últimos tres Los llevé Muy bien Si es preciso Basta con hacer clic una vez ¡Maldición! 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 ¡Nur La torre, la torre, la torre, la torre, ¡víjate! Ya vámonos, ya tienen poca vida ustedes Y nomás por eso ¿Dragón? Sí, sí, es bueno dragón Vamos por dragón Vamos, vamos, pégale Ok, ya nos emparejamos en el... En el global Basta con hacer clic una vez, ¡maldición! Morder es un farmedor aterrador Ah, caray Alguien va a sufrir Ah, tenía el revive, tenía el revive Maldito miserable, tenía el revive Maldito miserable, tenía el revive La desolación, se acerca La desolación, se acerca ¿Por qué no usó mi fusión? Digo, es un item muy bonito Y es consumible Y te cura Oh, me imagino que... Ahí se ve mejor Por favor Ay, por favor Por favor Lento 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 otra vez Ah, faqueados Bueno, fue un desperdicio de flash Lo sé, lo admito Lo reconozco ¡Uga, uga! ¡Sigo! No No recibí la ayuda que... Esperé Anhelé Llevé lágrimas Sangre y fuego por ayuda Y no Me dijeron, no, tú no Se lo llevó, LOL Muy buena, muy buena Muy buena, muy buena Está buena esta partida, está... ¡Y de nuevo no usé mi poción! ¡Rayos! Otro error como ese Y vendo esa poción Te rae tu poción Sé usada o morirás en la tiendita Basta con hacer click una vez ¡Maldición! Ok 2047, dragón Creo que quiso decir a los 20 con 47 Esto de vivir está muy sobrevalorado ¡Pego! ¡Pego! ¡Ea! ¡Pero no es! ¡Pero no es un buen vuelo! ¡Los Hay mejor que du驚íte así, pues no es un buen vuelo! ¡Pero 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 no es un buen vuelo! ¡Has del vuelo! Buena Estuvo muy buena Estuvo buena del verbo La ganamos, por eso estuvo buena Mi hijo te está Se acabó Le estaba haciendo jarras la torre Me hago para atrás Porque ocupo algo así como esto Creo que primero terminaré las botas Ya son más de... No, no parlen de terminarlas TAN en serio Ok, me supero 5 segundos 3, 2, 1 Ya lo tengo Vamos a cambiar de música Tal vez ustedes no le disfruten Tanto como yo O yo no tanto como ustedes Dependiendo de quien le guste más de música O quien la escuche más alto Se me hace que ustedes no la escuchan Con el volumen suficiente De hecho tengo un Teclado para huevones Son esos que tienen el volumen en general Pero... Como no... Los accesos directos estos del teclado Son generales Son para el... En si para... El volumen en general No puedo subir algo preciso Como si No, creo que no Por el... Tormento No se atreverán a contraatacar Basta con hacer click una vez ¡Maldición! Vamos a vamos Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! Y a Mumu? Ay pobre Mumu Ya me morí Extermina Ah no Siguen escuchando los Los golpes y dije a que le siguen pegando A los minions Obviamente Pensé que hayan matado también a Fiora La cual escapó con casi toda la vida Siguen Mumu Vamos a echarte la culpa a ti ¿Por qué? ¿Por qué mataste a casi? ¿Cuánto vas? ¿Por qué vas así? ¿Por qué no vas como yo? ¿Por qué vas? ¿Por qué vas? Seis, tres, cinco O sea realmente está muy bueno ese Mumu Es el que más ha matado Lo quería matar Sí, es cuando yo tengo a Gare Tengo la misma La misma situación de mata a todos No importa lo que tengan ¡Oh! Aún le bajó un hue Por la torre, por la torre No me cargo a los minions No me lo sé No me lo sé No me lo sé El equipo ha destruido una torre ¡Ah! Ya fue, ya fue, ya fue Vámonos Tía Mumu como que se está arriesgando mucho Ya le... Se le subieron los humos de yo mata a todos Si, soy el El Killing Tree de aquí Y pues no Así no funciona esta cosa Morder debe ser el Killing Tree Sí, sí, sí ¿Saben? Hace tiempo estaba Viendo algún otro tipo de juego Tipo MOBA Como LOL, vaya tipo Como el Dota Y pues obviamente me encontré Dota 1, Dota 2, el HON El Heroes of the New Year O algo así se llamaba Y hace poco Lo jugué, jugué el HON Bueno, hace mucho lo había jugado y luego dije Bueno, a lo mejor De hecho Jugué LOL Y luego estuve jugando un tiempo HON Y luego seguí jugando en LOL Y no se me hacían La maravilla, ¿verdad? No hay ¿Por qué? No hay 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 ¡Oh, ya moriste! Ya, ya, Teemo ya hará mucho, ya, tranquilo. ¡Por tres puntos! Vamos a ver. Así no se mata. Alguien ya salió, que vi que recuperó toda la vida. Solo defiende, solo defiende. ¡Oh, si quieres hacer la kill! 585.39 centavos, pero los centavos como si no son válidos. Estaría bien incómodo un juego así que te contaron los centavos. ¡Ay, peluchín, me escuchaste! ¡Ah, sí, tengo un perro que se llama peluchín! ¡Y cuando lo acaricio, me va al siguiente, muy feliz! No, 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 tú no puedes fumar. Pasa para abajo. Pasa fría. Ok, ¿por qué se llama peluchín? Dicen. Eh, entre mis amigos es el devorador de hombres. ¡Ah, pero qué feo le fue! A la cama no. No, no, tú puedes a la cama. Y ya llegó mi hermano. Pero bueno, vamos a seguir con el juego. Ok, 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 vamos a superar aquí al Cylian. Perfecto. Un salpito, Uchi. ¡Genial, genial, genial! ¡Ya lo morí! ¡Ah, rayos! Me astunearon. Ahora vamos por algo de armadura. A ver, ¿cuánto baja esa Vayne? No, creo que fue daño global lo que me mató. Ha muerto un enemigo. Asesinato doble. Exterminados. ¡Genial! ¡Ey! Ya salió Fiora, ya salió Fiora. ¡Ya fuiste, mujer! ¡Ya fuiste! Bueno, tuvo una torre. No, está el perro. No, está el perro. Es un perro salchicha ya de 13 años. Si no mal recuerdo. Un perro ya grande. Por si quieren saber, ¿verdad? El perro. Bueno, es un perro salchicha de 13 años. Me lo regalaron en el 2000. ¡Maldición! No, amigo, ya fuiste. Alguien va a sufrir. A ver si no me muero. No, sigo vivo. Bien. ¿Quieren hacer varón? Ah, no. Solo lo piñaron. Lo piñaron. O lo señalaron. Que así sea. Indulcado. No estoy diciendo nada. Me estoy paseando solamente. Ok, es hora de matar minions. Del verbo, por favor. Déjamelo. Con tener el alma de uno voy a ser más que feliz. Y ya seremos 6 contra 4. Ahí está. No se puede sobrevivir. Ahí está. No, vamos por eso. Muere con horror. ¡Oh, oh, oh! No vi. No vi, no vi, no vi. Perdón. Así se hará. Y así ser. Imponcador. Ya se murió, Goku. ¡Oh, oh, oh! ¡Hazte para acá, Mumu! Sinserable. De acuerdo. No tiene su ulti, compadre. No tiene su ulti, compadre. Digo, Silia no tenía el ulti. Realmente me iba a morir. ¡Pero rápida! Buena. Estuve esperando que se le acabara el ulti. Y luego ya lo mató. ¡Total! No ayudé. No, lo voy a dejar para que se cure. La Isolación se acercan. ¡Au! Eso me dolió. No pude aventarle la E. Algo huele que me quedé quemado. Algo huele que no sea. Ah, ok. Era un cenicero lo que le había quemado. ¿Ese es Silia en the cold down o qué onda? Ah, lo está. Lo está su W. Creo que es la W la que te... ...quita tiempo. Claro, flétate con toda la vida. Digo, con el enemigo con toda la vida. Fiora exigiendo que ayudemos. Yo lo haría, créeme, con mucho gusto. Pero estoy más que muerto. 35 a 30 en el global. Vamos bien, vamos bien. Espero juntar los 2100. Vamos a ir por varón. Si me esperan 15 segundos. Claro que sí. Bien, ya tiene revive. Ah, vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás. Ah, bueno. 2100, ok. Mejor los juntos, mejor los juntos. Voy por lobos. ¡Déjame, lobos! Esto de vivir está muy sobrevalorado. ¡Déjame, lobos! ¡Déjame, lobos! ¡Déjame! ¡Déjame, lobos! ¡Oh! Ya me ves Te salvas, me faltas No le entendí, pero bueno Basta con hacer clic una vez ¡Maldición! ¡Maldición! ¿Tiene Tormail o qué? ¡Ay, no perdonaron nada! ¿Por qué baja tanto esa Fiora? A lo mejor por todo el damage que tiene Nos están empezando a dar la vuelta Esta partida se puso ya muy crítica Esa Fiora baja como que demasiado Aquí tengo el perro echadito debajo de mi silla Bien, nuestros Minions están en lo suyo Golpeando el inhibidor Sí, el inhibidor Se cura en exceso Basta con hacer clic una vez Admisión ¡Prepárense para morir! Sí ¡Prepárense! ¡Alguien va a sufrir! Tómelo rápido que Fiora Si me interesa Bueno, ya no importa ¡Los Y esto fue GG, señores Ganamos, ah, pensé que no íbamos Pensé que íbamos a perder, pero no Victoria, que bien suena, ni siquiera me di cuenta Que le estaban dando focus al Nexo Bueno, espero les haya gustado La partida, la partida estuvo medio Eh Pero bueno, chicos Este es el video de hoy Este, iba a subir otro con un amigo Este, de Facebook, que me agregó Bájate música, por favor Ok, iba a subir un video Pero, estuve un problema con el audio Se escuchaba, estábamos por Skype Y se escuchaba una interferencia un poco Molesta, no sé por qué pasó No me había pasado Bueno, sí me había pasado una vez, que cuando juego con Jonah No sé si alguno lo conozca Eh, bueno pues, la tuve que Lamentablemente cancelar Este es el de ahorita, en el otro perdimos miserablemente Jugamos con cuentas bajas Me tocó ir a Ashmeet Contra una Ari Obviamente Eran unos tijerazos inmensos, pero ella ganaba A los que entiendan bien, si no Pues no, ni modo Hay pregunta en la que le entendió Y, bueno Eh, sobre chicos Los veo en el siguiente video De mañana Y estaré haciendo Otra guía De hecho, debería estar haciendo ahorita Otra guía De perdido Sacando el video Bueno, eh Como sea Los veo en la próxima Eh, o sea mañana Porque iba a ser la próxima semana En el que fuera guía Eh, bueno chicos Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!